Cantantes Compositores Y Grupos Musicales Hacemos Arreglos Musicales Todo tipo de género Musical También Registramos Sus canciones Sus letras Y música Duplicamos Y replicamos CDs Con portadas A colores Producimos Videos Musicales Para usted Amigo solista O grupo musical Saluda a tu ser querido Amistades En el día de sus cumpleaños Con este CD musical Saludando a la persona festejada Un regalo precioso Para su mamá Su papá Sus hermanos O también Para su nieto Para sus sobrinos Estás cumpliendo Envinos en nombre de la persona festejada La fotografía Y los nombres de las personas que saludan O un regalo Para su quinceañera Hacemos arreglos musicales De todo género musical Ranchera Balada Cumbia Salsa Música Cristiana Registramos Sus canciones Con letras Y música Duplicamos Y replicamos CDs Con portadas A colores Cualquier cantidad Producimos Videos musicales Damos clases De canto Antes de grabar Sus canciones Con pistas O con karaoke Hacemos canciones Personalizadas Para sus cumpleaños Hacemos cortinas De presentación Para los DJs Hacemos jingles Y comerciales Para sus negocios Y los ponemos En radio Y televisión Nuestros precios Son muy razonables Llámenos O escríbanos Sin compromiso Por supuesto El estimado Es gratis A Giorgino Records Área 714 747 08 01 O si no Escríbanos Al Pio Bax 100 92 Anaheim California 928 12 O comuníquese Por email A Giorgino Records At Gmail Dot Com Siempre Has Caminado Por La Ruta Del Señor Con La M La La M M La M La La M La M La M La M La M La M La